En este video les quiero enseñar por qué es importante siempre mantener la visibilidad de tu negocio en línea. Puede ser que tengas clientes que te llegan en personas sin hacer nada online, ya sea en redes sociales o algo así. Imagínate cuántas oportunidades estás perdiendo. O si, por ejemplo, tú estás estable con la gente que ya te conoce localmente, ¿verdad? Pero quizás si requieras que más gente sepa de tu negocio. Quiero enseñarte, esto no lo puedo inventar ni nada. Lo importante que es mantener la visibilidad de tu negocio en línea e incluso crecerla. Ok, esta persona, voy a enseñar un review de Yelp. Esta persona, ¿verdad? Pone su review de Yelp que estaba, querían comer pupusas salvadoreños. Este es uno de mis clientes, el Caracol Mexican Restaurant. Como pueden ver, ¿verdad? Estoy comentando aquí yo de parte del restaurante. Y ellos decían que querían pupusas, ¿verdad? Como las que habían probado en Virginia. Simplemente fue en Google. Buscó un lugar acerca de su área y encontró el Caracol. Ok. Dice que habían pasado muchas veces. Incluso habían pasado muchas veces, pero... Estaban buscando cuando el momento oportuno, ¿verdad? Ellos estaban buscando algo, entonces quisieron pasar. Ok. So, imagínate tú en tu negocio. ¿Cuántas personas en tu área todavía pasan a diario por tu negocio? Y no te conocen todavía hasta el momento que ellos necesitan tu servicio o la comida que sirves, dependiendo de negocios que haces. Entonces, ellos empiezan a buscar en línea, ¿qué lugar cerca de mí está localizado? ¿Qué ofrece estos servicios que quiero? O ¿qué ofrece esta comida que quiero? Y si tu negocio obviamente está visualmente en línea, cosas así pueden pasar. Otra cosa que dice es que a ellos les encanta la pupusa y que van a regresar a probar más comida. Este cliente prácticamente no está muy lejos. Y a esta persona, si le gusta la comida salbureña, si le gusta la comida mexicana, si es un cliente que puede hacer que regrese y regrese para probar otros platillos. O sea, ya es un cliente que puede ser un cliente repetitivo, ¿verdad? Que esos son los clientes que siempre ayuda a un negocio. Primero, al principio, obtener al cliente lo más caro, lo más costoso. Hacerlos regresar ya que te conocen mientras sigas, ¿verdad? Enfrente de ellos, recordándoles que te visiten, ellos te van a visitar. Y lo más esfuerzo que haga posible de estarte en contacto con tus clientes, lo más pronto van a regresar ellos. Bueno, espero que esto les haya ayudado para que vean. ¿Verdad? Ahí está. No estoy inventando esto. Mi nombre es Leo. Y si quieren más videos como este o tienen otras preguntas acerca de mercadeo digital, por favor, déjenme en los comentarios. Suscríbanse al canal para que así nos ayuden a crecer. Ok. Hasta luego. Gracias.